Después de 20 años, Alianza Petrolera parte de la ciudad por dos circunstancias, la primera por la construcción del estadio de fútbol y la segunda, según sus directivas, por el no apoyo de la administración pública. Sí, a ver, eso se está contemplando desde hace rato, que juegue en cualquier otra ciudad porque ya tocó descartar Ocaña, ya se descartó Caramanga porque de todas maneras hay dos equipos. Aspiraciones que tenemos porque ya definitivamente con las vainas como van con el estadio, el equipo toca arrendarlo unos dos o tres años. Alianza inició jugando este año en Barranca Bermeja y con el apoyo del INDERBA. El instituto fue el que pagó los primeros viajes. Otra de las cosas que entregó el INDERBA fueron los uniformes de presentación y competencias, pero al parecer a los directivos no les gustó que estuvieran algunos asesores del INDERBA pendientes del convenio. El estadio nos sacaron a nosotros que porque ya iban a tumbar, hace año y medio lo están tumbando y miren en estos momentos que ese estadio, si sigue la misma ruta oficial que han seguido las horas en Barranca Bermeja, dentro de 15 años no tenemos estadio. Entonces lo más seguro ahorita es dos años, mirar el futuro, a ver qué va a pasar y si podemos tener la oportunidad de volver a ver aquí el equipo y nosotros carácter que siga, bueno, donde... Alianza Petrolera, según su presidente Justiniano Botero, se irá para la población de Guarne en Antioquia. Los gastos del equipo los asumirá el Atlético Nacional y estarían allí, según ellos, por dos años, lo que quiere decir que el conjunto parte del territorio santandereano, ahora sí siendo un equipo antioqueño más en el fútbol colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!